Cantinero sin patrago ¿Y tú qué vas a tomar? Que me den un trago de vino, que me den un trago de ron Para mí un trago de chicha, que me den un posigue Para mí un trago de cerveza, para mí un trago de whisky Quiero vino, quiero ron, quiero cerveza, quiero chicha, quiero soda, quiero wiki Quiero vino, quiero ron, quiero cerveza, quiero chicha, quiero soda, quiero wiki Quiero vino, quiero ron, quiero cerveza, quiero chicha, quiero soda, quiero wiki ¡Eso! Para verte mi color, para verte mi color Para verte mi color, para verte mi color Ay cantinero sirva trago, cantinero sirva trago Que me voy a emborrachar, que me voy a emborrachar Cantinero sirva trago, cantinero sirva trago Que me voy a emborrachar, que me voy a emborrachar ¿Y tú qué vas a tomar? Que me den un trago de vino Que me den un trago de ron Para mí un trago de chicha Que me den un consigue Para mí un trago de cerveza Para mí un trago de whisky Quiero vino, quiero ron, quiero cerveza Quiero chicha, quiero soda, quiero whisky Quiero vino, quiero ron, quiero cerveza Quiero chicha, quiero soda, quiero whisky Quiero vino, quiero ron, quiero cerveza Quiero chicha, quiero soda, quiero whisky ¡Vaya! Para verte mi color Para verte mi color Quiero vino, quiero ron, quiero cerveza, quiero chicha, quiero soda Quiero wiki, quiero vino, quiero ron, quiero cerveza, quiero chicha, quiero soda Quiero wiki, quiero vino, quiero ron, quiero cerveza, quiero chicha, quiero soda, quiero wiki ¡Dame eso! ¡Oígala!